Vemos a la revista que mencionamos al principio, The Economist, que prácticamente está diciendo que esta es la defunción de Mercosur como entidad, como organismo, debido al proteccionismo que existe entre algunos de los integrantes, entre ellos Brasil y Argentina, que están prácticamente en una pugna comercial. A mí, en realidad, si bien no tengo los datos precisos, he leído en más de algún artículo que los gobiernos miembros del Mercosur, como en ningún otro momento desde la creación del Mercosur, han establecido una serie de restricciones al comercio internacional. Es decir, el propósito del Tratado del Mercosur es establecer un mercado común, como lo dice el nombre del Tratado de Asunción, que permita el libre flujo de bienes y servicios en todas las áreas de la economía por parte de todos los Estados miembros. Y tengo entendido que el Mercosur en estos tiempos es cuando ha establecido mayores restricciones al propósito mismo que está en el corazón de la creación del Mercosur. Y claramente, como lo han dicho quienes me han antecedido, este gobierno venezolano, al menos, tampoco es un gobierno favorable a un comercio internacional sin barreras arancelarias, a un mercado común, por lo menos claramente en el discurso político y también en ciertas políticas económicas. Entonces, yo considero en general que América Latina, que es favorable, los mercados de integración de América Latina, el mercado común puede ser algo positivo para el pueblo, más allá de para los empresarios específicos, sino para el mercado en general, por la fuerza, por la manera en la que opera el mercado. Pero hay que ver qué grado de honestidad tiene precisamente en cuanto a lo que se va a permitir en términos de libre comercio, qué grado de efectividad tiene lo que se ha creado hoy en Mercosur con el ingreso de Venezuela. Doctor Emilio Cárdenas, hablando del mercado común y los beneficios que podría traer no tan solo los integrantes, pero también a la región en cuanto al crecimiento y desarrollo de América Latina. ¿Usted piensa que en este caso Mercosur, como habló anteriormente, se ha dejado llevar o se ha convertido, digamos, en un organismo populista, prácticamente político de izquierda y que eso es lo que han tomado en consideración con el ingreso de Venezuela? Mire, Mercosur nació como un instrumento económico y comercial y ahora tiene una deriva hacia convertirse en un púlpito para la prédica política y eso es realmente preocupante. Pero déjeme agregarle un elemento más a esta discusión. Con el telón de fondo de si se rompió o no el orden jurídico en el Paraguay, se omite que Venezuela, que está recién ahora intentando ingresar, yo creo que el ingreso es nulo, pero suponiendo que hubiera argumentos para defenderlo, acaba de patear el pacto de San José de Costa Rica. Porque cuando Venezuela anuncia que se va de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que está diciendo es que pone en marcha el artículo 78 del pacto de San José. O sea, se va nada menos que del esquema madre de defensa de los derechos humanos y las libertades individuales y políticas esenciales. Y esto es gravísimo. ¿Cómo puede compatibilizarse la sensación de que la Venezuela de hoy es democrática? Yo no lo creo. Con este hecho absolutamente reciente de decidir alejarse, primer país, si dejamos de lado a Cuba, que decide abandonar la protección de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas, mientras todos sostenemos que no hay ningún problema con la democracia en Venezuela. Hay problemas serios, fundamentales, y ojalá mi colega venezolano tenga razón en el sentido que las elecciones del 7 de octubre, que son, yo diría, una suerte de la madre de todas las batallas políticas en la región, terminen con Capriles derrotando a Hugo Chávez. Esto aparentemente todavía es una contienda reñida, ojalá ocurra, yo soy de los que creen que eso sería positivo para Venezuela y para la región, pero está por verse. Justamente, doctor Martínez, escuchamos lo que dijo el embajador desde Buenos Aires. ¿Usted piensa, estas elecciones, para muchos, que vieron y siguieron la reunión en Brasil esta semana, que culminó con la firma el día martes, el día 31, se veía muy bien, muy saludable el presidente Hugo Chávez, del lado, con cierta proyección internacional, del lado de otros presidentes de América Latina, de los más importantes, me refiero en este caso a Brasil. ¿Cómo deja eso a Hugo Chávez frente al pueblo venezolano? Bueno, lo que hay que ver es el contraste entre este presidente y su gobierno y el liderazgo que ofrece Capriles y su mensaje. Es un éxito de Venezuela, es un éxito de Venezuela estar en Mercosur, pero es muy lamentable que nuestro ingreso esté empañado por todas estas críticas. Yo estoy seguro que todos los que estamos en este momento, en este programa, y todos los que nos están oyendo en América Latina, estarían muy contentos y muy felices de que Venezuela participara en Mercosur, y lo único que hoy en día objetan es todo lo que tiene que ver con el desempeño, el comportamiento, las acciones del gobierno de Hugo Chávez. O sea, lamentablemente para Hugo Chávez, el éxito de haber entrado a Mercosur, viene también ahora rodeado de toda una serie de críticas que apuntan directamente a su gestión. Los que estamos en el sector democrático de la vida venezolana pensamos que el ingreso a Mercosur puede ser muy positivo para Venezuela, representa una gran oportunidad, pero que lamentablemente este ingreso a Mercosur pone de relieve todo aquello que el país debe observar y escuchar ha hecho el gobierno de Hugo Chávez, que hoy en día representa un descrédito importante para Venezuela en el exterior. O sea, el presidente Hugo Chávez en este ingreso a Mercosur ha puesto en evidencia las inmensas debilidades que tiene su política internacional. Echas las cosas de otra manera y echas las cosas por otro gobierno, este ingreso a Mercosur estaría siendo comentado en otro orden de ideas por todo lo que estamos en este panel. Efectivamente, y eso nos lleva a una pregunta, doctor Elaje. El hecho de que Venezuela ya ingresó en el Mercosur, ya es un hecho, ¿no? ¿Piensa usted que esta es o podría ser la mejor manera para aquellos, entre ellos usted, que critica el estado de la democracia en Venezuela para provocar algún tipo de cambio? La verdad es que creo que puede tener muy poco efecto, todo lo contrario, como había señalado el embajador Cárdenas, el ingreso libre de Venezuela al Mercosur sin ningún tipo de interrogante en relación a la situación de la democracia en Venezuela y algo relacionadísimo con eso, al estado de la protección de los derechos humanos, es decir, al estado, a la grave situación en el tema de derechos humanos reflejado en el retiro de Venezuela, en la denuncia del pacto de San José de Costa Rica, es decir, cuando no se hace ningún tipo de interrogante en ese orden es difícil pensar que estos gobernantes que han permitido el ingreso a Venezuela puedan tener una influencia positiva en que Venezuela ejerza una transición, siga una transición hacia un sistema democrático normal, ¿no? que proteja en gran medida las libertades individuales de las personas, es decir, eso es muy difícil de pensar bajo el estado de cosa actual además, porque los líderes de este organismo, y en especial Brasil, lastimosamente, en vez de ejercer un liderazgo positivo en América Latina en la promoción de la democracia, si bien ellos gobiernan de manera democrática, brillan por prestar ayuda a gobiernos como el cubano al menos en términos mediáticos, que es la única dictadura completa en este momento en el continente americano entonces, ese es un ejemplo negativo que da Brasil de manera frecuente con su anterior administración y con esta Disculpa la interrupción, vamos a Paraguay Doctor Benjamín Fernández Bogado, ¿quién se beneficia, quién gana con Venezuela en Mercosur? ¿Y cómo afecta en estos momentos a Paraguay y a este gobierno actual? La pregunta de quién se beneficia es evidente, más allá de los vendedores de pollos, los vendedores de volúmenes y de cosas más complejas de la industria brasileña, con toda seguridad, es una apertura al mundo comercial del Caribe por parte del Brasil, que hace rato anhelaba para la economía argentina, lo ha mostrado que ha sido importante, ha salvado de la quiebra a una de las grandes cooperativas lácteas de ese país y hay otros mercados que los argentinos ven con interés en la Venezuela de Chávez pero creo que el gran perdedor es el proyecto de integración denominado Mercosur y digo una cosa, yo creo que lo que busca Chávez es implosionar, hacer volar de nuevo uno de los tantos acuerdos que ha llevado a América Latina a tratar de conciliar aquella figura que había dibujado Bolívar alguna vez de una patria común para todos y creo que en ese sentido perdemos todo con prepotencia, con alevosía, con nocturnidad y con un golpe por la ventana, Venezuela ingresó al Mercosur pero solo terminará demostrándonos de que estos bloques no sirven a los intereses de nadie e inclusive al propio Chávez que no está interesado en que otros proyectos regionales sean exitosos Doctor Emilio Cárdenas en Buenos Aires está de acuerdo con esa postura y también ¿qué considera? ¿cuál es su proyección a futuro de Mercosur? porque como lo que mencionaba nuestro invitado puede ser que este sea ya el fin de este organismo Mire, desde el punto de vista institucional la frase que recordé del presidente Mujica para la gente común suena a que pese a que normativamente desde el punto de vista de los tratados Venezuela no podía entrar entró porque se nos dio la gana y haber hecho eso significa haber lastimado el Estado de Derecho en toda la región y esto es lo que es absolutamente lamentable desde el punto de vista económico el haber obtenido el ingreso de Venezuela al Mercosur de alguna manera hace que el mercado venezolano que es un mercado fuertemente importador Venezuela es un país dependiente de los hidrocarburos y poco más es un mercado fuertemente importador hace que el mercado venezolano quede de alguna manera cautivo para Brasil y para la Argentina para la industria brasileña y para las exportaciones del agro incluyendo las lácteas como se recordaba recién del agro argentino y esto es probablemente la razón por la cual Argentina y Brasil le pasaron por encima a todas las previsiones del tratado a todas las normas que regulaban que había que hacer y le generaron el daño al Estado de Derecho que acabo de recordar desde el punto de vista económico existe esa ventaja y me parece que esto es lo que ha alentado a algunos precisamente a violar las normas como si eso tuviera muy poca importancia y tiene una enorme importancia para concluir veo que estás siguiendo atentamente lo que se está diciendo en cuanto específicamente a Venezuela el Estado de Derecho pero aparte de eso desde el punto de vista económico muchos no anticipan como han dicho algunos de nuestros invitados el fin del bloque todo lo contrario y yo pienso que tenemos que tratar de empinarnos por encima de la circunstancia actual en este momento hay unas circunstancias políticas que están presentes en cada uno de los países que hemos venido conversando están alrededor de Mercosur hoy que pueden ser objeto de debate como han sido en este momento pero en el futuro Mercosur o la intención de integración de América Latina continuará esa institución buscará su forma de irse perfeccionando y es bueno que estemos todos comprometidos en ella con respecto al tema de quienes son los ganadores y los perdedores económicos en esta decisión también no podemos hacer el análisis estático la economía es dinámica hoy en día habrá unos ganadores y unos perdedores pero los mercados irán a su vez respondiendo a esa realidad y si creemos en el intercambio entre países si creemos en el libre mercado si creemos en la integración como alternativa Venezuela irá encontrando formas de capitalizar en Mercosur y los otros países a su vez pero como oposición y brevemente como opositor en Venezuela considera que las palabras que dijo Chávez que Mercosur va a ser o es la quinta economía del mundo bueno ese es un hecho matemático Brasil es la quinta cuando tú sumas el valor que representa cada una de las economías que en su conjunto se suman a lo que es ese mercado integrado el resultado es que ese mercado es el quinto mercado más importante del mundo ahora con respecto al tema político Venezuela trata de escaparse el gobierno actual de Venezuela trata de escaparse por un lado de los compromisos que tiene en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional en el sistema interamericano pero ahora aterriza en un modelo en donde está también una cláusula democrática presente entonces si no lo agarra uno lo agarra el otro los que están hoy en día gobernando en cada uno de estos países pueden cambiar también en el tiempo como va a cambiar el gobierno de Venezuela en los próximos meses y es positivo que estemos todos en ese escenario y que logremos construir un proceso de integración latinoamericana efectivamente y a nuestros invitados el doctor Emilio Cárdenas desde Buenos Aires Argentina le agradecemos su participación al doctor Benjamín Fernández Bogado desde Asunción Paraguay y desde Nueva York Javier El Hague y aquí en Washington el doctor Leopoldo Martínez gracias por acompañarnos en Foro Interamericano si deseas saber más sobre este tema y otros por favor visite Foro Interamericano en nuestra página de internet boanoticias.com hacemos una breve pausa y regresamos con más y regresamos y regresamos a todos y regresamos Gracias.